Luego de dar a conocer el Plan Nuevo Guerrero, encabezado por el Presidente de la República Mexicana, elementos de la Policía Estatal se jalonearon con damnificados de Tixla, cuando estos solicitaron el paso a la Residencia Oficial Casa Guerrero, lugar donde se desarrolló dicho evento. Alrededor de 200 habitantes de colonias que permanecen bajo el agua en la cabecera municipal de Tixla, se trasladaron a Chilpancingo ante la llegada de autoridades federales para interceptarlo por la falta de atención y agilidad en las labores de reconstrucción por los destrozos ocasionados por Manuel e Ingrid. En primera instancia, llegaron a las instalaciones del Congreso local y presentaron un documento a la Comisión de Gobierno en el que piden acciones más contundentes para desfocar el agua estancada de la Laguna Negra. Tras entregar el escrito, los manifestantes analizaron la conveniencia de caminar hacia la Casa de Gobierno, lugar en que se tenía previsto el evento con el Presidente Peña Nieto y el Gobernador Ángel Aguirre Rivero. José Juan Casarrubias, presidente del Consejo Ciudadano de Dabnificados, explicó que pretendían entrar al evento del Presidente Peña para entregar el documento en el cual solicitaban la construcción de un canal controlado para evitar que a futuro haya más inundaciones como la provocada por la tormenta tropical. Casarrubias Barrios dijo que por diferentes razones las bombas que desfogan la laguna no funcionan al 100%, lo que también le informarían al jefe del Ejecutivo. Durante su intento por ingresar, personal de logística y elementos de la Policía Estatal reforzaron la Guardia de Seguridad para impedir el paso de los manifestantes, los cuales mostraban pancartas en las que reclamaban el desfoque de la Laguna Negra que desde el 16 de septiembre mantiene bajo el agua a cientos de viviendas que están a punto de colapsarse. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.